Hola amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y esto es Dreamlike Valley Bueno amores, pues en el capítulo anterior hicimos las dos primeras misiones de bestia y hoy estamos aquí con él porque vamos a intentar hacer las dos últimas con él a ver si podemos, porque ya sabéis que a veces, bueno lo de siempre que si mañana, que si espérate a la noche, que si tal esperemos que no nos pase y podamos completarlas Bueno, venga, vamos al lío Venga, vamos, que ya lo tenemos al 7 Ey, estás bien, pareces molesto No estoy molesto, estoy furioso Vale, cuéntame que es lo que te pasa Es esa insolente y denigrante madre gotelú A mí tampoco me cae bien Estoy contigo bestia Que te ha hecho No a mí Le dijo cosas a Bella Cosas que no repetiré Pero hirió mucho a Bella Y no voy a permitirlo Vale, cálmate un poco Que me calme Insultó a Bella Ningún momento mejor que el presente Vamos a confiar en a madre gotel No, yo no voy a confiar en ella Estoy de acuerdo A ver La corona O la garra A ver, a ver, a ver, a ver Voy a ver qué es Porque no, no sé No nos ha especificado nada Sigue a bestia Ah, vale, a bestia O sea, a bestia Ah, vale, están aquí Vaya, vaya Si es el gandrullón ¿Qué pasa, gatito? ¿Significa eso que quieres que te enseñe mis garras? No seas ridículo No me vas a hacer nada Piensa en lo que diría todo el mundo Piensa en lo que diría tu querida Bella No te atrevas a decir siquiera su nombre Vaya genio ¿Alguien está de muy malas pulgas por un amor no correspondido? ¡Rar! Sí, querido Ponte a gritar así Seguro que eso la hará venir corriendo ¡Qué asco de madre gotel! Es que no la aguanto Creo que estamos de acuerdo en que eso no fue demasiado bien Ella, ella... Esto no puede quedar así Esto no quedará así Exijo que se haga algo al respecto Tranquilo, amigo ¿Qué? Te lo digo en serio Aquí nada de venganzas en caliente Pero disfruta siendo cruel Bestia No toleraré que nadie haga daño a Bella Ni toleraré a alguien que no me ayude en la búsqueda de la justicia ¡Lárgate ahora! Vale Te dejaré un poco de espacio A ver, vamos a hablar con la otra Que esta... Menuda, menuda lagarta Bueno, bueno Mira lo que ha traído Bestia O te dijo que lo dejases en paz Estoy segura de haber oído el sonido de una rabieta infantil Viniendo de donde se encuentra Podría ser agradable Al menos una vez Hablas como la ingrata de mi hija Acusándome de ser fría Por favor Solo intento solucionar esto ¿Qué dijiste a Bella para enojar en primer lugar? Nada importante Es demasiado sensible Estábamos conversando de literatura Y ella me estaba hablando de sus fábulas favoritas Simplemente le sugerí que dejásemos esa conversación Para cuando ella hubiese ampliado sus horizontes Eso no suena demasiado mal Eso me pareció a mí ¿Qué dijiste exactamente? Bueno, creo que puede mencionar Que sus intereses literarios eran... ¿Qué palabra utilice? Oh, sí Provincianos Oh, cielos Puede que también dijese Que nadie querría ser amigo de alguien Con unos gustos literarios tan ordinarios Joder, tía, ¿qué? Madre gotel Eso es horrible Su gusto es horrible, ¿verdad? Uf, olvídalo Tengo que hablar con Bestia Dile a Bella Que siempre estoy disponible Para dar consejos de automejora Uf Uf, es que no puedo A ver, ponía a hablar con Bestia O Bella ¿Con Bestia o con quién? Dale a Bestia un poco de espacio E intenta calmar A ver Deja que Bestia se tranquilice un rato Ostras Tengo que dejarlo que se tranquilice Pues nada, vamos a esperar un rato Bueno, pues después de una hora larga Ya podemos venir a hablar con Bestia Gracias por hablar conmigo ¿Podemos hablar? ¿Sigues ignorando los desprecios a Bella? No, eso ya ha quedado atrás Tenemos que hacer algo Bien, has recuperado el sentido común Sí, hablé con Madre Gotel Y no pinta nada bien Es lo que te dije Ay, lo siento Yo estaba tan enfadado Puede que haya estropeado algunos muebles en mi castillo A veces, cuando me pongo de mal genio Me olvido de mi fuerza Eso está claro Tengo que poner más empeño en Como dijo Bella Oh, sí Trabajar con mi ira de forma más constructiva Puedo ayudarte a arreglar las cosas Lo harías Estaría en deuda contigo una vez más, Laurita No quiero que Bella vuelva Y se encuentre su hogar en este estado Es el caos total Sí Y muestra de qué mal genio me puse No te preocupes Puedes contar conmigo Puedo ayudarte a recogerlo todo Antes de empezar a arreglar las cosas Voy a por un poco de madera dura Madera blanda Madera seca Y tela Eso debería bastar para arreglarlo todo Gracias, Laurita Hablaré con Bella E intentaré convencerla De que Madre Gotel no tenía razón Una vez que nos encarguemos de esto Podremos hablar con Madre Gotel Vale, a ver Hay que recoger A ver aquí Vamos a recoger Si me deja Recoger 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 Vale, lo cogemos todo Madre mía es que lo ha destrozado todo Bestia Es muy bestia Bestia Y esto A ver Espérate Salía algo, ¿verdad? Sentarse Qué lástima No te vas a sentar ahí Vale, a ver Ya lo hemos recogido todo Creo A ver Reúne lo necesario Para reparar los muebles Vale Me faltan las telas Pero tengo para hacer Creo Y esto no se puede recoger Será lo que tenemos que arreglar Vale, venga Pues vamos a por las cositas Vale Tengo que hacer cinco telitas A ver Cinco Vale, lo que no sé yo ahora Es si ya podemos arreglar Los muebles Vale, sí Ya podemos arreglarlos A ver Vamos al lío Muebles Pues Aquí Vale Lo arreglamos Y Y la mesa Claro, antes nos ponía Siéntate Pero estaba de ruido Ya ahora habrá que llevarlo Pues venga, vamos Vale, a ver Toma, bestia Arreglao Hola Aquí tienes Ala, ya está todo Arreglado Tu casa tiene ahora Muy buen aspecto ¿No crees? Sí Incluso mejor que antes ¿Cómo fue tu charla con Bella? Fue bien Entiende que las cosas Que dijo Madre Gotel No son verdad Y creo que ambos sabemos Ahora que nunca Deberíamos dejar Que lo que diga Madre Gotel Nos afecte Pues no, no, no Porque es una arpía Que madurez la vuestra Quizás Pero no estoy convencido De que no haya que hacer algo ¿Qué te parece Laurita? ¿Debería dejar esto en el pasado? ¿O debería mostrarle a Madre Gotel El gran error que ha cometido? Esa es una decisión importante ¿Seguro que quieres que la tome yo por ti? Sí Respeto tu punto de vista Veamos Para resolver el problema con Madre Gotel Deberías Dar rienda suelta a bestia Y enseñarle una buena lección Comportarte como todo un príncipe Y ser piadoso Esa, esa Sí Supongo que tienes razón Tengo que dejar esto atrás No debería preocuparme tanto Por un desprecio Eso es Pero Me temo que necesitaré ayuda Para hacerlo Tengo una idea Iré a ver a Merlin Muy bien Habla con el hechicero Luego Haremos un plan Pues ahora Vamos a ver a Merlin Vale chicos Vamos a hablar con Merlin Ah Laurita ¿Qué te trae por aquí hoy? Uh Una cuestión un poco sensible Si tienes un momento No me vendría mal Unos consejos mágicos Por supuesto ¿De qué problema se trata? Estoy intentando ayudar a bestia Con algunos asuntillos de autos De autosuperación Tiene unos cuantos Digamos Problemas de ira Que está intentando dejar atrás Entiendo ¿Ha intentado ser Una ardilla O un pez Durante una tarde? En mi experiencia Pasar tiempo Con la forma De un animal Puede ser De lo más revelador No creo que bestia Le guste eso Sí Supongo que no Bestia sabe que tiene Un buen corazón Solo necesita algo de ayuda Para conectar con él No me digas más Hay un objeto encantado Que podría ser útil En este caso El espejo De la visión verdadera Adelante Cuando uno se mira en el espejo Este muestra El verdadero yo De la persona Sin ilusiones O autoengaños Así que si bestia Se mira en él Verá su verdadera Fuerza interior Su compasión Todo aquello De lo que duda Pero que lleva dentro Perfecto Como lo hago Necesitarás un ligote De oro Vídeo Fragmentos de la noche Purificados Y fragmentos de sueño Me pondré menos a la obra Gracias Merlin Pues venga Vamos a hacerlo Vale aquí Lo encontré Es que estaba más para abajo No estaba Arriba Donde suele salir Y casi me vuelvo loca Venga vamos Fabricar Vale A ver que nos dice ahora Supongo que habrá que llevarlo Coloca el espejo cerca De la casa de bestia Vale pues venga vamos Vale venga Vamos a colocarlo Es que ya nos marca La estrellita Es Ahí Ahí estás Venga Vamos a ponerlo Uy que no veo nada A ver Cerca aquí Vamos a aprovechar Este espacio Que esto es provisional A ver Que nos dice ahora Vuelve A donde está bestia Vale pues lo voy a buscar Y vamos Vale estaba aquí en su casa A ver Por favor Misión cumplida Tengo el espejo listo para ti Ve a echar un vistazo Laurita No No tengo palabras Lo que vi en el espejo Es de verdad Lo que puedo aspirar a ser Es más que eso bestia Es más que eso bestia Es lo que ya eres Pero que a veces olvidas Es lo que Bella ve cuando te mira No No tenía ni idea ¿Te sientes un poco mejor? Sí Me enseñó que tengo la fuerza necesaria para superar mis debilidades Que puedo controlar mi mal genio y tener compasión Y lo más importante Que puedo ser el tipo de persona que Bella merece Eso es genial Hablando de Bella ¿Estáis bien ahora? Sí Ya no le molesta a los menosprecios de Madregote Y le gusta bastante como arreglamos los muebles en el castillo Me alegro por ti Ahora vete a disfrutar de tu tiempo con Bella Lo haré Gracias a ti Ahora podemos dedicarnos a disfrutar de nuestra compañía mutua ¡Qué bueno! ¡Olé! Por fin está completada Y ahora vamos a por la siguiente Lo subo y volvemos Vale, ya lo tenemos al 10 Vamos a ver qué quiere... ¡Uy! ¿Qué nos dirá ahora? ¡Ey! Hoy pareces más animado Es un día agradable Me alegro de verte, Laurita Es un cambio maravilloso ¿En qué piensas? Tengo una idea para un proyecto ¿Crees que podrías echarme una mano? ¡Claro! ¡Gracias! ¿Y cuál es esa gran idea entonces? He notado que hay algo que falta en el valle Aquí hay muchas flores encantadoras Pero falta una muy importante No hay rosas, es verdad Tienes razón, no me había dado cuenta Pero bestia Yo creía que con tu historia de la rosa encantada Que a lo mejor no me gustaban Exacto Bueno, sí Hay una rosa de la que me cuesta hablar Pero desde que Bella llegó a mi vida Las rosas han pasado de ser un símbolo de mi desgracia A uno de los que crece entre nosotros ¿Qué romántico es eso? Yo supongo que sí ¿Para qué necesitas mi ayuda? Bueno, estuve hablando con Christoph Y comunicando con Wally Parece que la mejor forma para que las rosas crezcan bien aquí Es empezar plantándolas en un invernadero ¡Ah! ¿Y necesitas mi experiencia en construcción? Sí Intenté construir uno yo solo Pero bueno Mis patas son demasiado grandes para la fineza requerida Christoph ayudó explicándome lo que hace falta para un invernadero Vidrio, madera seca, lingotes de oro, cristal y tierra Y por favor, utiliza esta estructura para el invernadero Christoph también me ayudó con eso No te preocupes Yo me encargo Vale Lo primero que voy a hacer es mirar Si tengo de todo Me falta el vidrio pero lo hacemos Vale Venga, vamos Venga, vamos al lío Tenía que hacer Bueno, necesito 20 cristales Tengo dos Pero creo que voy a hacer los 20 si me da Sí Venga Y ahora tendremos que hacer Supongo yo El mueble Bueno, el invernadero Vale Así que lo miro porque a veces no me sale a la primera Vale, aquí lo tenemos ¡Ay! ¡Qué cosa más bonita! Vale, ya lo tenemos ¿No tenemos que hablar con él? ¿Qué nos dice? Coloca el invernadero en la aldea Vale, pues venga, vamos A ver, yo lo voy a poner aquí Pero es provisional, eh Luego ya Ya haremos Un día ¡Ay! ¡Qué cosa más chula! Ya haremos una decoración chula Vale Venga Vamos a hablar con él Ahora está vacío, ¿no? Habrá que llenarlo Un trabajo excelente, Laurita Gracias ¿Qué es lo siguiente? Bueno Necesitaremos rosas Hay unas rojas preciosas donde yo vivía ¿Dónde vivías? ¿Te refieres a tu reino? Sí ¿Podrías traerme unos cuantos esquejes? Mientras no estás Me familiarizaré con el invernadero Claro Gracias No debería costarte encontrarlas Asegúrate de coger flores sanas Tendrán más probabilidades de crecer aquí Estoy en ello Pues venga Vamos a su reino Al castillo Y las cogemos Bien Nos venimos aquí al jardín Que es donde estaban las rosas Si no recuerdo mal Estaban por aquí Por el centro ¡Ostras! ¿Qué les ha pasado? ¿Las puedo coger? ¿No las puedo coger? No, espérate Aquí hay Pero no me deja cogerlas Las pesamos Ah, vale Acabo de mirar en la de esta Y pone que hay que regarlas O sea, primero las regamos Claro, si es que lo queremos hacer todo No puede ser Vale Es como cuando están secas en el valle Que las tienes que regar Porque si no, no se pueden recoger O sea, las regamos todas Y luego ya Las recogemos Creo que ya están todas, ¿no? A ver Recoger Esta no Esta no está Vale Vale Vamos a cogerlas todas Son 12, ¿eh? Las que nos pone en la misión Claro, es que yo cuando he llegado Digo, ¿pero por qué no puedo cogerla? Claro, no estaban sanas Que bestia nos ha dicho eso Sobre todo Que estuvieran sanas A ver Yo llevo la regadera con... Yo llevo la regadera con... Pero no creo que eso influya, ¿eh? La llevo casteada Pero no creo que influya Vale, ya está Llevas las rosas a bestia Pues venga, vámonos Vale Toma, las 12 rosas Rosas frescas, como te prometí Excelente, gracias Gracias, Laurita Son muy bonitas Se me da muy bien la jardinería ¿Qué quieres hacer con las rosas? Esperaba que pudieses ayudarme a distribuirlas entre algunos habitantes de la aldea Oh, eso es adorable, claro Tengo que darle una a Wally He aprendido mucho de jardinería con él Y otra a Mirabel Ha sido de lo más acogedora conmigo Wally y Mirabel, entendido Y madre Gotel Perdona, ¿qué? Soy consciente de que es algo poco habitual Pero nos ha dejado a Bella y a Mia en paz Desde la situación desagradable Quiero darle algo como muestra de buena voluntad Espero que podamos dejar atrás el pasado Eso es muy diplomático por tu parte Las que quedan voy a guardarlas yo, de momento Algunas irán al invernadero para crear más rosales Y para otra tengo planes especiales ¡Qué misterioso! Bueno, supongo que saldré a hacer las entregas a Wally, Mirabel y Madre Gotel Gracias, Laurita Venga, dámelas y yo voy Vale, pues venga, vamos a ello Venga, encontremos a Mirabel Le voy a dar a ella primera A ver si me deja Toma, Mirabel Mira que me ha dado bestia para ti ¡Ey, Mirabel! Entrega especial para ti Una nueva rosa ¡Oh, Laurita! ¡Es preciosa! Bestia te envía sus saludos Y te da las gracias por acogerle en el valle ¡Qué amable! Me recuerda a mi hermana Isabela Crea flores maravillosas como esta todo el tiempo Bueno, me alegro de que el regalo de bestia te ayude a recordarte A acordarte de tu familia Sí, dile que venga a visitarme cuando le apetezca Vale, pues vamos al siguiente A ver, Wally, que te me escondes y no puede ser No, cosechar no quiero, quiero hablar No, Bea, al final cosecha Wally, pero no te metas debajo del árbol Wally, toma Esto es para ti, Wally ¡Guau! Es un regalo de bestia ¡Oh! Sabe que te encanta la jardinería Y quería traerte una flor que no exista ya en el valle Quizás las cosas acabaron de una forma un poco extraña Cuando le enseñabas tus habilidades Es como jardinero Así que esto es también una forma de disculparse de su parte ¡Guau! ¡Disfruta! Le diré a bestia que te gusta Vale, pues nos queda ¿Quién nos queda? ¿Quién nos queda? Ya me acuerdo Espérate, a ver Nos queda... ¡Madre Gotel! Pues venga, vamos a buscarla Vale, a ver Déjame bestia que hable con esta No se merece la rosa No se la merece, pero bueno ¡Ha sido un placer! ¡Oh! Por favor No me digas que vas a volver a echarme la bronca ¡Oh! No Este es un simple regalo Ayudé a bestia a traer unas cuantas rosas de su reino Y quiere compartirlas con el valle Bueno Supongo que eso es relativamente inofensivo No es mi forma preferida de flor encantada Pero es bastante bonita Considerala como una ofrenda de paz Bestia espera que esto marque un nuevo periodo de... Digamos... De calma relativa entre vosotros dos Muy bien Me portaré bien ¡Excelente! A ver que nos dice bestia He entregado esas tres rosas ¿Ahora qué? Guardé una rosa especialmente bella Para una persona muy especial ¡Oh! Gracias bestia ¿Cómo sabías que quería una rosa? Yo... Es para bella, pero yo... Me hago la interesante Yo... No es que tú no merezcas una Pero es para bella Tranquilo, era broma Bella es muy importante para mí Quiero que lo sepa Bueno Una rosa es una forma perfecta de demostrarlo Supongo que... Que te harás un poco de intimidad para ese momento A ver amores He tenido un pequeño problema con el programa de grabación Se me había detenido Hemos salido de la casa de Madre Gotel El seguido a bestia Y bueno, ha tenido la típica conversación Le ha dado la rosa Y han tenido la típica conversación entre ellos dos En la que él le dice que... Que siente por ella Y ella por él Y tal Y nada Ya se ha completado ¿Vale? Solo tenéis que ir a hablar Ver cómo hablan entre ellos dos Y ya está ¿Vale? Y me ha regalado el trajecito que te dan en el nivel 10 con él ¿Vale? Bueno, pues nada amores Hasta aquí el capítulo de hoy Lo siento por lo del corte Ha sido un fallito técnico Y la verdad es que las misiones de bestia no son difíciles No son complicadas Lo que pasa es que hemos tenido un par de días un poco... Así que fallaba el juego bastante No he sido yo la única que he estado por el grupo que tengo en Telegram y tal Y todo el mundo se estaba quejando que iba fatal Se cortaba mucho y tal Pero bueno Por lo demás es bastante simple No tenéis que calentar mucho para hacer las misiones, la verdad Y nada amores Lo que os digo siempre Si queréis apoyar el canal Suscribiros si aún no lo estáis Dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado Activar la campanita para no perderos nada Y si queréis compartir Mmmmm Os lo agradezco mil Pues nada amores Muchísimas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente capítulo Chao Chau Chao 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 Gracias.